Gracias mi queridísimo Capi y ahora sí vámonos rapidísimo al showbiz. Talía recibió críticas por una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. La intérprete de amor a la mexicana compartió un clip en donde luce un arete y un anillo de esmeraldas. La cantante y actriz explicó que esmeralda deriva del latín y su significado es brillar y a su vez deriva de la palabra persa, smargadus. Sin embargo, algunos comentarios la calificaron como presumida, pero bueno, pues ni que no pudiera comprarse unas esmeraldas. Talía, que nos sorprende.